Minuto dos, jugando con el mismo funcionamiento, no, sale jugando esa pisa y pierde la pelota y a él le gusta, no, no, no es guste o no el sistema como él juega, exactamente, él ha sido escogido pensando en eso, porque este es un entrenador, el elegido, yo creo que él, o sea, no creo que por eso lo hayan escogido, pero él como jugador fue de defensa, simplemente es, creo que lo más que puede hacer él es aplicar, antes de cada juego, que van a ser de tres juegos, te acuerdas que antes eran dos, ahora son tres juegos, Pablo que opina antes de ir al corte, él está leyendo, no, este equipo ya tengo dos carreleros, ya tengo un nuevo ejemplo, ya tengo nueve más de área, no, a ver si tengo la materia o no la tengo, si la tengo voy a jugar con eso, porque lleva cuatro torneos y ganó solo, por eso, pero lo que quiero decir, un equipo nacional, vamos, cuál equipo, cuál que le ha dado resultado, y si le ha resultado eso, volvemos con eso, el resultado ha dado San Carlos, cuando San Carlos, cuando Fernando Sosa, ¿Cuáles cambios hay en esa lista? Preliminar, creo que fueron 50, ¿verdad? Dentro de la lista está Rachid, Costa Rica, sí Costa Rica, claro, pensamiento de Moreira que no es, Viedo, Gamboa, tiene por ahí la mitad de la cancha, Alan, para hacer una idea, él, más o menos, que es lo que quiere, sí, ahora, ahora está fácil, ahora todos, el problema con que tener, el Barcelona tenía los mejores del mundo, y eso no es fácil, llevar un peso de un p***o, de que porque el director de selecciones nacionales, no está ahí, que qué peso tiene, entonces lo incluyen de último momento, imagen, imagen, entonces, aquí hay una lista de currículum, que se acompañen al final, o que se pueda llegar a una buena negociación, pero no toman en cuenta, o sea, al final, tomar en cuenta, tiempo para escoger el entrenador, porque Guimarães estuvo un pasito de, y también el Nacho Ambriz, entrenadores, más allá de la experiencia, la calidad del entrenador, entonces, eso pesó mucho, y tomó su tiempo, y pienso que tomó una buena decisión, para ahora, siempre es, es importante ir a hacer una buena, un buen papel, previo a lo que es el arranque, para llevar a jugar la copa, tal vez, le diré, que a él le va a interesar, pero cuáles, cuáles, cuáles iría incluir, si, puede ser días, porque no lo vio, 24 goles, que va a tener, el hombre, ya tiene que estar trabajando en eso, le decía, claro, le va a servir de mucho, aunque sea 3, 4 partidos, 5 partidos, le va a servir de mucho, y algunos jugadores de Brasil, no lo prestaron, para jugar la Olimpíada. ¿Y qué es lo que me, él le dio, me llama la atención de Suárez? O sea, él es, tiene disciplina, él es estricto, tiene carácter, y usa mucho, hay calidad, el asunto es, que lo que parecieran los partidos aquí para atrás, hay jugadores que no se comprometen, que no quieren, que van por... La responsabilidad distinta y va a pesar, siempre, porque si usted habla del carácter, por ejemplo, no sé, Pinto ganó, y Pinto, y le costó y Honduras, le costó su carácter, lo que quiero decir, es calzar donde tiene que calzar, hay grupos. Vamos a separarnos un instante para ir al corte comercial, y luego al corte regresaremos, porque vamos a estar analizando los diferentes refuerzos. Los regalos para papá están en sus almacenes Copelesca. Por sus compras reciba un cupo. Para dar la información y que la información no te maneje a vos, sos parte de una educación que se transforma. Ministerio de Educación Pública. Compre el regalo para papá de manera fácil, rápida y segura, sin salir de casa, con el almacén virtual de Copelesca. ...de junio, ocho de la noche. Cantante. Camilo Sesto, Superstar. Se está pegando. Entra y se va, entra y se va. Pero hay algunos comentarios por ahí que vamos a leer ahorita. Ahorita no lo podemos ver. Ahorita sí lo vemos y... ¿Cómo se llama? No, vamos por porteros. Los por porteros. Ah, los tres porteros. Jason y un muchacho de Alpizar. Bueno, entonces llega Alpizar. Llega José Sosa, lateral izquierdo. Llega este o no? Algunos torneos atrás. Se iban ocho, venían diez, se iban diez, venían... Y recuerda que trajo a... Alto Calibri, de Jabón East, el... el Jordmar Aguilar la vez pasada, el mismo mexicano, Cruz. Entonces había que ponerlo a jugar. Tantísimos puntos como... como los dejó ir el primer año pasado. Te puedes ir a un bloque bajo, especular un poquito, ser un equipo de respuesta. Ya de lo calcio, Exxon, el 4-4-2, con un juego de transiciones, con banda. Porque el 5-3-2, a veces se tiene solo el carlero. Y los... Y los... Y los últimos... Le costó muchísimo. Le fabrica el espacio a Saboriu, y Saboriu juega hasta más... hasta más tranquilo, porque si juega Saboriu y Jorma, son dos que hay que elaborar juegos. Tres, gente por banda de experiencia, también que siente la pelota. O sea, Carlos tenía que apostar en... en gente más... Se cuadra. Yo creo... Yo creo que a pesar de que no fueron contrataciones tan sonadas, este... como el torneo anterior, que se trató en realidad, este torneo han sido más comedidos. Yo creo que los golpes han... de los errores han aprendido. y veo, como lo decía, trataron piezas específicas donde había muchas falencias, o donde habían traído jugadores durante... Y de mucho... Usted trae 10 jugadores, usted tiene que llevar un tiempo para que adapte, y puede ser que... que se acople en un mes. Ajá, que llegó... Usted sabe... Usted sabe... Usted costó mucho, costó mucho. Hoy día, tal vez, esos jugadores que traen... ¿Se me entiende? Yo le entiendo eso, lo que pasa es que, digamos, no son... Es que cuando usted contrata a una persona... Tomás, eran muchos, o sea, no es solo amordar a Wilmer. Pero está bien, pero Wilmer sabe que él es el jugador una pieza fundamental. Marcar la interés. Porque ya... El primer torneo fue porque no había jugado en Europa, de hecho, casi nunca jugó, ¿verdad? Venía sin ritmo de juego, ¿verdad? La idea. Que el fútbol es de números y que usted llegue y diga, bueno, mira, me tiró tres goles y tiene cinco asistencias. Oskar Ramírez con el Santos de Guafines y que estuvo a punto de ir a Rusia. Ese no lo hemos visto en San Carlos. Por eso... Le hubiera ganado Zaprisa por más goles, pero si llegó a la fecha 21 y hubiera perdido el limón, no hubiéramos hablado del partido Zaprisa. Hubiera ido a la liguilla, el no descenso. Mental, el parado de equipo también te da intensidad, saber ubicarse en la cancha. Esa es intensidad. Y Asofeifa tiene la intensidad mental. Entonces, Asofeifa, si está viendo el programa, tiene que trabajar sobre todo en la parte física. Porque el jugador llega muy poco al área contraria. Ya. Claro, Y lo que dice Leo es cierto. No ve a ustedes volantes que metan gol en San Carlos. Por encima de Alpizar, ¿será que se le va a dar el chance? Y que lo van a sostener como sostuvieron a Chamorro en muchos errores que cometió. O al mismo Alpizar, que en aquella jugada, ¿se acuerdan del primer partido que sale y la despeja allá en Cartago? Se la regala Marcel y el partido siguiente salió jugando. ¿Será que Jason va a tener esa madurez ya mental para asumir el rol de portero titular en San Carlos? Y que si por ahí comete algún error que está propenso a cometerlo, ¿lo van a aguantar? ¿Lo van a aguantar para darles a confianza? Jason es un muchacho nosotros tres años para arrancar. Y el hombre ahí creyendo que va a estar toda la vida y todos los más de experiencia en ese entanto lo agarramos y le decimos mira Álvaro ¿y usted qué? ¿Cuándo usted va? ya es el momento y eso le falta hablar claro hablamos con Sánchez ya después el hombre fue a los 24 años fue la gente mejor novato ya teniendo 24 años pero agarró nivel y fue el Álvaro Sánchez que conocemos entonces en este momento hace falta que la gente grande de Jason porque si usted no agarra ya tiene 25 años ya está en un momento de usted asumir la responsabilidad y tiene condición para hacerlo ya agárrelo va a esperar que va a seguir prestando hasta echarlo ya porque después llegan los presidentes los directivos y le dicen aún ese no jugó con fulano y con ciclano ya hay que echarlo va a esperar que llegue ese momento y tiene muchas condiciones Jason pero hay que llegar a la gente de experiencia y hablar mira no es solo salir al parque no es solo poner la camiseta no es solo andar de punta de pie ya es el momento el fútbol pasa muy rápido vamos a ir a la oportunidad la oportunidad que va a tener yo pienso que yo pienso que como dices es la última oportunidad estuvo en sacarlos lo prestan lo rescatan otra vez lo prestan a punta arenas jueguen punta arenas lo rescatan y en palmares y es la hora de que Jason diga no aquí estoy yo yo voy a luchar por eso pero tiene que tener el carácter el carácter porque realmente yo como jugador yo quiero jugar o sea yo quiero demostrar y es lo que tiene que hacer Jason punto nada más él es un portero valiente es un portero con un montón de cualidades siente una de las cosas que siente siente la camiseta con el que está jugando y eso también vale vamos a ir al corte comercial y ya regresamos para hablarles de la copa américa ganó argentina hoy y también estaremos hablando de la euro corte comercial y ya regresamos con más información acá en palco norte los regalos de papá están en sus almacenes copelesca aproveche y sáquele una sonrisa a papá con el super combo de pantallas por sólo siete mil novecientos ochenta colones al mes por siempre papá construy con nosotros inversiones constructivas en gravara a los mejores precios y calidad servicios de remodelación y construcción de edificios casas rampas y aceras construcción de cabezales losas cunetas gaviones mallas parqueos instalación y mantenimiento de tuberías y estructuras limpieza y chapeado de terrenos lavado de embalses visitanos en Bajo Rodríguez contigo el Super El Cruce inversiones constructivas en gravara copelesca tv internet tiene la combinación perfecta para que papá disfrute sus días en casa regale entretenimiento y diversión al adquirir tv internet de copelesca obtenga un cupón digital y participe en el sorteo de una pantalla y un celular con papá tienes la conexión perfecta los invito a que nos acompañe esta semana y conozca a nuestro invitado él es periodista deportivo entrenador clase a de fútbol y actualmente es el gerente deportivo de la asociación deportiva guanacastica pero la ilusión de ir y probar en una emisora de deportes me llamó la atención resultó era ESPN que tiene todavía sus headquarters están en Connecticut cuando estábamos en la NBA que me tocó mucho compartir etapas buenas y malas porque vamos a ver los Lakers la gente dice un equipazo pero etapas bastante malas y tanta gente que tal vez hizo lo mismo que yo o más y no lograron el objetivo porque no todos logran las cosas hay un ganador en segunda edición son 18 equipos y solo uno festeja y 17 fracasan y tantos que trataron y no lo lograron esto va dedicado a ellos también acompáñenos y conozca la historia de Jorge Camaño Arce esta semana en su programa Estación 14 los espero al tema internacional por ejemplo Nelson dice mi buen amigo ahí Nelson de Santa Clara dice el problema de nuestra federación y general de nuestro fútbol empieza por la parte de la dirigencia administrativa hay mucha gente con Jason dice que debe trabajar más lo psicológico es un buen muchacho es un portero de la garra que siente los colores del equipo de San Carlos pero que si debe trabajar un montón para pelear la clasificación y aparte que no es una planilla barata todo lo contrario son jugadores la mayoría de todos los jugadores de experiencia tienen un salario en estos momentos no saber no son tan muy elevadas a comparación de las anteriores contrataciones pero sigue siendo elevada la planilla porque digamos para ese ejemplo y en otro equipo no le iban a pagar eso y aquí si se los pagan entonces ese incremento en la en la planilla ha sido culpa de los mismos que están en la dirigencia porque han sobrevalorado los jugadores en cuanto a salario y es un problema que hay un jugador que ya no está que le iban a dar carro que ya no está que está en esa prisa y le iban a dar carro si Rindy no hay problema que dir lo que sea no 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 San Carlos es un problema y me dan ese salario si San Carlos lo tiene o cualquier equipo lo tiene se lo va a dar pero sabiendo que es un San Carlos algún jugador que merece que todo eso ¿Usted cree que tenga algún yo pienso que no está bueno entonces no tiene a Keilo Soto tiene a Adolfo Machado tiene a Martínez a Sofeifa tiene a Saboriu tiene a Mena pero no puede llegar y agarrar y decir casa, carro, salario no creo sale porque llega de nuevo Alvarado Heredia salió en circunstancias raras y ahora lo anuncia Heredia de nuevo yo lo que vi yo lo que vi era que Esteban cuando se fue para Limón y se va y se va a Maynor y se va a Maynor Maynor Álvarez hay que recordar hay que recordar que ya fue muy inteligente si Costa Rica va al Mundial ¿cuánta plata le toca a cada equipo por cada jugador que participe con la selección? 200 mil dólares 200 mil dólares Esteban Alvarado va aunque sea tercer portero posiblemente que sí y más y más están Heredia y Heredia no y Maynor Álvarez es jugador de Heredia va a préstamo a Pérez y también ya fue convocado a la selección para que juegue también para que juegue exacto préstamo herediano Nextalí Rodríguez buen jugador Nextalí Rodríguez llega el portero saluda Jorge Camaño de Camaño con la gente de Tibas Guanacasteca paga un 10% un 10% del salario del portero tiene buenos contactos a nivel internacional viene también José Sosa de hecho cuando somos testigos de que cuando Irino va a la pasantía México fue en Cartago renuevan a Joseph Bolaños es importante mencionar Corrales que lo que hace la DG lo que tienen que hacer los equipos a veces cuando logra el ascenso y muchos de los equipos cuando logra el ascenso se casa con jugadores y todos sabemos que hay jugadores de segunda hay jugadores que reforzar porque sabemos que primera y liga de ascenso hay una brecha muy grande tiene 5 jugadores que han sido de un perfil interesante este Olivero que llega hoy es anunciado fue titular en Sporting de volante de contención un jugador porque hay equipos a veces en San Carlos aparecen jugadores aquí que nosotros hemos escuchado que el entrenador nos lo pide y llega ya entonces es muy importante esa comunicación entrenador y gerente Pérez Celedón muy pocos anuncios muy pocos movimientos en Pérez Celedón Heredia llega Justin Daly del Sporting anuncian Esteban Alvarado y el muchacho el goleador brasileño Kennedy Rocha que llega también de Jicaral Jicaral que fue atípico 18 jugadores que se fueron y han llegado como 10 ya está haciendo lo que hacía San Carlos que no tenía ritmo Randy porque venía de Guatemala entonces no hubieran contratado a Jorman que jugó nueve partidos en los últimos Jorman estuvo lesionado yo creo que él estuvo lesionado por eso no estamos diciendo que no sino que él se lesionó y no pudo jugar metió un gol pero viene sin ritmo y entonces dice que no contratan a Randy porque viene sin ritmo y se le ha quitado para darle más chance a la sele por eso fue que se quitó porque eso es un partido más y eso fue lo que llevó Limón a que iba a llevar eso a la federación a la FIFA porque lo cambiaron con el de clausura deben ser iguales tienen razón y ellos tienen razón claro pero no va a ir no pasa eso lo van a pasar va a ver que lo van a pasar de hecho ya Limón está pensando está pensando en segunda división no ha pensado Limón en televisoras porque si Limón se queda se subiría a 14 equipos que son dos más que tiene que ser por medio de la federación Limón no lo puede llevar directamente y la federación le van a meter todas las trabas posibles Limón no puede llevarlo directamente es complejo viene de época mundialista pero ya empezaron con el trámite fuera de tiempo se le venció el plazo por eso es que se lo han rechazado hay que esperar todavía más esa es la zona bueno iniciar el torneo y ¿cómo es el torneo? yo creo que Brasil Argentina va a ser la gallega la va a llevar yo creo que se la gana ahí a Brasil sí lo interesante ahí es que los equipos están es todo un tema por eso la Copa Oro también deberían los equipos tratar de jugar una máxima cantidad de partidos sobre todo Costa Rica volviendo al tema de Copa América Brasil se mantiene Argentina Uruguay jugadores grandes de mucha trayectoria pero bueno así es el fútbol interesante la Copa América me ha gustado este ha dejado buen sabor competitivo clasifican 4 4 4 de 5 clasifican 4 hicieron así para que ellos tengan más partidos pensando por supuesto y todos esos esos son más partidos más policía más dinero porque ellos porque ellos van a jalar que clasifica 5 de Sudamérica es más plata para ellos por supuesto y cuando aquí hacen un torneo así lo critican Plina 4 4 pero gana en Múnich en su casa en su cancha en la cancha del Valle de Múnich le decía que los italianos están asustados porque Italia cuando gana algo cuando sale campeón empieza perdiendo dos partidos empatando tres y logra ganar y ahora ganó los dos en Brasil tenemos precisamente la figura de la semana ahí la producción me avisa cuando podemos tener el bloque precisamente el tema de la figura de la semana lo vamos a tener a continuación acá en Palco Norte ¿Quién lo escogió? Lo escogió el director el director de nuestro espacio ¿Cómo quieren subirlo? No, no está a favor ustedes No, Messi metió un gol un golazo puso la asistencia pero nada más eso pero hoy jugó bien ha jugado bien pero no ha marcado tanta diferencia como lo hace en Barcelona no ha marcado la diferencia exactamente lo marca más diferencia Neymar en Brasil que Messi en Argentina y Messi en Barcelona es pero marca más diferencia en qué en qué sentido en la selección una barrida que el tipo le hace a Messi y Messi se para ya como si nada y si lo hace esa barrida Neymar Neymar vamos a ver porque se nos acaba el tiempo tenemos la encuesta falta tres minutos así que vamos a ir a nuestra sección el aficionado opina acá en Palco Norte era el tema de si le gustaba está a favor del nombramiento de Luis Fernando ya se esperaba 77% contundente y un 23% que está en contra 77% 77% a favor y vea que interesante eso es lo que esperaba la federación los datos de la encuesta eso es la imagen los datos de la encuesta precisamente eso iba a lo que mencionaba don Ronald al inicio del programa que reflejan van a cambiar un poquito la imagen de la federación de fútbol bueno se nos fue el tiempo tenemos un minuto nos vamos Ronald gracias por habernos acompañado y esta es su casa muchas gracias también a ustedes por la invitación y un saludo a todos ya hay que pagarle y a todos los que nos ven el próximo lunes aquí en Palco Norte y un saludo nada más hay un señor que solo le dicen Pecheta me dijo salúdenme porque yo todos lunes veo el programa es muy bonito entonces un saludo para él que nos siga viendo y que Dios lo bendiga excelente bueno esto fue Palco Norte como siempre agradeciéndoles a todos ustedes por habernos acompañado un lunes más acá en la señal digital de TVN Canal 14 y en todo el mundo a través de las redes sociales los esperamos el próximo lunes con muchísimo tema se va acercando la Copa Oro ya vamos a tener más avanzada la Copa América la Euro el tema de los clubes en fin siempre siempre